Los jóvenes preguntan, ¿lo sé todo sobre los videojuegos? ¿Qué contestarías? Tal vez sepas que en Estados Unidos la industria de los juegos electrónicos mueve miles de millones de dólares. Pero, ¿sabías lo siguiente? 1. ¿Cuál es la edad promedio de los jugadores de ese país? A. 18 B. 30 La respuesta es B. Edad promedio de 30 2. ¿Qué porcentaje son varones y qué porcentaje son mujeres? A. El 55% son varones y el 45% son mujeres. B. El 15% son varones y el 85% son mujeres. La respuesta es A. El 45% de los jugadores son mujeres. Casi la mitad del total. 3. ¿Cuál de los siguientes dos grupos de jugadores es mayor? A. El de las mujeres de 18 años o más. B. El de los varones de 17 años o menos. La respuesta es A. El 31% de los jugadores son mujeres de 18 años o más, mientras que el 19% son varones de 17 años o menos. 20. ¿Eso te da una idea de quiénes son los jugadores? Ahora bien, ¿sabes cuáles son los pros y los contras de los videojuegos? Los pros ¿Con cuáles de estos comentarios estás de acuerdo? Para mí, jugar videojuegos es una manera divertida de pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Nos une más. Irene Los videojuegos te ayudan a desconectarte de la realidad. Annette Mejoran tus reflejos. Christopher Te enseñan a encontrar soluciones. Amy Ejercitan tu mente y te obligan a pensar, a idear planes y estrategias. Anthony Algunos fomentan el trabajo en equipo. Thomas Hay juegos que te ayudan a estar en forma porque en ellos tienes que hacer ejercicio. Jael Tal vez estés de acuerdo con todas estas opiniones. Y es que muchos videojuegos pueden ayudarte física y mentalmente. Pero aún si tan solo sirvieran para desconectarte de la realidad, como dice Annette, y pasar el rato, eso no siempre es malo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y eso incluye divertirse. Eclesiastes 3, 1 a 4 Los contras ¿Te roban el tiempo? Annette comenta Una vez que empiezo a jugar, ya no puedo parar. Siempre digo, un nivel más, y se me van las horas sin darme cuenta. Serena admite Los videojuegos te absorben. Te sientas horas y horas frente a la pantalla y piensas que has logrado mucho porque has ganado 5 juegos. Pero en verdad no has logrado nada. Conclusión Si pierdes dinero, lo puedes recuperar. Pero el tiempo que pierdas no lo recuperarás. Por eso puede decirse que el tiempo vale más que el dinero. Así que no dejes que nada robe tu tiempo. La Biblia dice Compórtense con sensatez, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4, 5, El libro del pueblo de Dios ¿Pueden los videojuegos cambiar tu forma de ser? En los videojuegos, la gente comete sin ningún problema delitos que en la vida real se castigan con la cárcel o la pena de muerte. Zed En muchos juegos, tienes que vencer a tus enemigos para ganar. Eso a menudo significa matarlos de forma brutal. Annette A veces, cuando juegas con tus amigos, acabas diciéndoles cosas feas como, muere o te maté. Nathan Conclusión Si ves que en un videojuego hay violencia, ocultismo o sexo, olvídate de él. Dios odia esas cosas. La Biblia dice que Jehová odia a cualquiera que ama la violencia. No solo a las personas que actúan violentamente. Salmo 11, 5. Es verdad que si te entretienes con videojuegos indebidos, no necesariamente llegarás a ser una mala persona. ¿Pero qué dice de ti el hecho de que ya te gusten esos juegos? Piensa en esto. Cierto libro que habla sobre este tema dice, Es muy probable que la influencia que tienen los videojuegos violentos en el comportamiento sea mayor que la que tiene la televisión. En la tele, uno ve lo que hace el héroe agresivo y sanguinario, pero en los videojuegos uno mismo es ese héroe. Y como jugando se aprende, uno aprende a ser violento. Getting too calm Ve también lo que dice Isaías 2, 4. Y él ciertamente dictará el fallo entre las naciones y enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. De regreso al mundo real Muchos jóvenes han aprendido a ser equilibrados con los videojuegos. Veamos dos ejemplos. Joseph comenta, Solía quedarme hasta las tantas jugando. Pensaba, con cinco horas que duerma, un nivel más y ya. Pero aprendí a fijar límites. Los videojuegos ya no son mi vida. Solo un pasatiempo que practico de vez en cuando. Todo hay que hacerlo con moderación. David admite, Ahora que no juego tanto, he logrado muchas cosas. Me he convertido en un mejor evangelizador, ayudo a mis compañeros cristianos y hasta he aprendido a tocar un instrumento. Estoy descubriendo un mundo nuevo. La Biblia dice que para ser alguien maduro hay que ser moderado en los hábitos. Primera Timoteo 3, 2 y 11. A las personas maduras les gusta divertirse, pero lo hacen con moderación. Es decir, saben cuándo parar. Conclusión Los juegos electrónicos pueden ser una buena diversión, siempre y cuando se mantengan en su debido lugar. No dejes que acapar en tu tiempo, ni que te distraigan de las cosas más importantes de la vida. En vez de invertir tantas horas buscando la forma de ganar en el mundo virtual, inviértelas en encontrar la forma de triunfar en la vida real. Lo que opinan otros jóvenes Madison explica Si tienes la consola en la habitación y no puedes evitar ponerte a jugar, ponla en otra parte. Tal vez digas que vas a dejar de jugar a cierta hora, pero si los juegos están en la habitación, eso va a ser muy difícil. Lo más probable es que te pases la noche jugando. Corbin comenta Eso de decir, 10 minutitos nada más, no sirve. Hay que levantarse, apagar el equipo y ponerse a hacer otra cosa. Es más, intenta hacerte una desintoxicación de videojuegos. No los uses por unos días. Sustitúyelos por actividades como hacer ejercicio o practicar algún deporte. Alexandria dice Si te quedas jugando hasta la una de la mañana o más, tú no eres quien controla el juego. El juego te controla a ti. Hasta te dice cuándo puedes irte a dormir. Eso no es sano. Al otro día estarás que te mueres de sueño. Los jóvenes preguntan, ¿lo sé todo sobre los videojuegos? ¿Qué contestarías? Tal vez sepas que en Estados Unidos la industria de los juegos electrónicos mueve miles de millones de dólares. Pero, ¿sabías lo siguiente? 1. ¿Cuál es la edad promedio de los jugadores de ese país? A. 18 B. 30 La respuesta es B. Edad promedio de 30 La respuesta es A. El 45% de los jugadores son mujeres, casi la mitad del total. 3. ¿Cuál de los siguientes dos grupos de jugadores es mayor? A. El de las mujeres de 18 años o más. B. El de los varones de 17 años o menos. La respuesta es A. El 31% de los jugadores son mujeres de 18 años o más, mientras que el 19% son varones de 17 años o menos. Respuestas según datos del 2013 Eso te da una idea de quiénes son los jugadores. Ahora bien, ¿sabes cuáles son los pros y los contras de los videojuegos? Los pros ¿Con cuáles de estos comentarios estás de acuerdo? Para mí, jugar videojuegos es una manera divertida de pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Nos une más. Irene Los videojuegos te ayudan a desconectarte de la realidad. Annette Mejoran tus reflejos. Christopher Te enseñan a encontrar soluciones. Amy Ejercitan tu mente y te obligan a pensar, a idear planes y estrategias. Anthony Algunos fomentan el trabajo en equipo. Thomas Hay juegos que te ayudan a estar en forma porque en ellos tienes que hacer ejercicio. Jael Tal vez estés de acuerdo con todas estas opiniones. Y es que muchos videojuegos pueden ayudarte física y mentalmente. Pero aun si tan solo sirvieran para desconectarte de la realidad, como dice Annette, y pasar el rato, eso no siempre es malo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, y eso incluye divertirse. Eclesiastes 3, 1 a 4 Los contras ¿Te roban el tiempo? Annette comenta Una vez que empiezo a jugar, ya no puedo parar. Siempre digo, un nivel más, y se me van las horas sin darme cuenta. Serena admite Los videojuegos te absorben. Te sientas horas y horas frente a la pantalla, y piensas que has logrado mucho porque has ganado 5 juegos. Pero en verdad no has logrado nada. Conclusión Si pierdes dinero, lo puedes recuperar. Pero el tiempo que pierdas no lo recuperarás. Por eso puede decirse que el tiempo vale más que el dinero. Así que no dejes que nada robe tu tiempo. La Biblia dice, Compórtense con sensatez, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4, 5, El libro del pueblo de Dios ¿Pueden los videojuegos cambiar tu forma de ser? En los videojuegos, la gente comete sin ningún problema delitos que en la vida real se castigan con la cárcel o la pena de muerte. Zed En muchos juegos, tienes que vencer a tus enemigos para ganar. Eso a menudo significa matarlos de forma brutal. Annette A veces, cuando juegas con tus amigos, acabas diciéndoles cosas feas como, muere, o te maté. Nathan Conclusión Si ves que en un videojuego hay violencia, ocultismo o sexo, olvídate de él. Dios odia esas cosas. La Biblia dice que Jehová odia a cualquiera que ama la violencia. No solo a las personas que actúan violentamente. Salmo 11, 5. Es verdad que si te entretienes con videojuegos indebidos, no necesariamente llegarás a ser una mala persona. ¿Pero qué dice de ti el hecho de que ya te gusten esos juegos? Piensa en esto. Cierto libro que habla sobre este tema dice, Es muy probable que la influencia que tienen los videojuegos violentos en el comportamiento sea mayor que la que tiene la televisión. En la tele, uno ve lo que hace el héroe agresivo y sanguinario, pero en los videojuegos uno mismo es ese héroe. Y como jugándose aprende, uno aprende a ser violento. Getting too calm. Ve también lo que dice Isaías 2, 4. Y él ciertamente dictará el fallo entre las naciones y enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. De regreso al mundo real. Muchos jóvenes han aprendido a ser equilibrados con los videojuegos. Veamos dos ejemplos. Joseph comenta, Solía quedarme hasta las tantas jugando. Pensaba, con cinco horas que duerma, un nivel más y ya. Pero aprendí a fijar límites. Los videojuegos ya no son mi vida. Solo un pasatiempo que practico de vez en cuando. Todo hay que hacerlo con moderación. David admite, Ahora que no juego tanto, he logrado muchas cosas. Me he convertido en un mejor evangelizador, ayudo a mis compañeros cristianos y hasta he aprendido a tocar un instrumento. Estoy descubriendo un mundo nuevo. La Biblia dice que para ser alguien maduro, hay que ser moderado en los hábitos. Primera Timoteo 3.2 y 11. A las personas maduras les gusta divertirse. Pero lo hacen con moderación. Es decir, saben cuándo parar. Conclusión. Los juegos electrónicos pueden ser una buena diversión, siempre y cuando se mantengan en su debido lugar. No dejes que acapar en tu tiempo, ni que te distraigan de las cosas más importantes de la vida. En vez de invertir tantas horas buscando la forma de ganar en el mundo virtual, inviértelas en encontrar la forma de triunfar en la vida real. Lo que opinan otros jóvenes. Madison explica. Si tienes la consola en la habitación y no puedes evitar ponerte a jugar, ponla en otra parte. Tal vez digas que vas a dejar de jugar a cierta hora, pero si los juegos están en la habitación, eso va a ser muy difícil. Lo más probable es que te pases la noche jugando. Corbin comenta. Eso de decir, 10 minutitos nada más, no sirve. Hay que levantarse, apagar el equipo y ponerse a hacer otra cosa. Es más, intenta hacerte una desintoxicación de videojuegos. No los uses por unos días. Sustitúyelos por actividades como hacer ejercicio o practicar algún deporte. Alexandria dice. Si te quedas jugando hasta la una de la mañana o más, tú no eres quien controla el juego. El juego te controla a ti. Hasta te dice cuándo puedes irte a dormir. Eso no es sano. Al otro día estarás que te mueres de sueño. Abasar vamos a multiplicar. Entonces, se puede hacer ejercicio o practicar a ti. Y se puede hacer ejercicio. Es más, no hay que hacer ejercicio. Es más, no hay que hacer ejercicio. Se puede hacer ejercicio o practicar. Gracias.